Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en la buena música. Y bendito sea Dios por este momento, porque el Señor quiere que nosotros tengamos este momento para su gloria. La gloria de Dios, la gloria de Dios. ¿Cuándo podemos entender la gloria de Dios sobre nosotros? La alegría de saber que Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, está sobre nosotros. Porque está muy interesado en que nosotros podamos tener esa comunión. ¿Con quién? ¿Con quién? A ver si podemos ver este rostro ahí. Mire, fíjese. Ajá, mire. ¿Con quién? Este. Este es el Señor que vino a esta tierra. A hacerse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Ese es Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Dios mismo. ¡Uh! Gloria a Dios. Él es Dios. Tomó la limitación del tiempo y el espacio. Se abajó. ¡Uy, Dios mío! ¿Cuántas cosas tenemos que nosotros aprender de esta experiencia que el Señor nos regala? Agradecidos enormemente de Radio Natividad, el día que nació Radio Natividad. Bendito sea Dios. No hace sino 13 años. ¡13 años! Sí, Señor, que todavía seguimos pensando en esa celebración de 13 años. Esa celebración sigue, continúa, porque tenemos que seguir glorificando al Señor por el día que nació Radio Natividad. Le damos gracias a Dios por ese momento. Muchas gracias porque nos permiten estos momentos para glorificarlo. Y tenemos la oportunidad de decirles a ustedes que la señora Isidra, vamos a disculparla, no está hoy, pero seguramente nos llama por teléfono y entonces nosotros vivimos la experiencia del Señor, de vivir la alegría de estos momentos porque el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos del Señor. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Oigan esto. Esta mañana cuando en el inicio de lo que Radio Natividad tiene, oímos al Padre Joel, que Dios le dé la salud y la alegría de seguir, que no se canse, como él dice, no se cansa, gracias a Dios. Sí, Señor, porque está activo y en oración. Bueno, le escuchaba algo desde niño que oyó a sus abuelos y a su abuelo especialmente. Mira lo que dice aquí, quiero recordárselo yo también, porque resulta que honrar al Señor alegra el corazón, trae gozo, trae gozo. Al que honra al Señor al final le irá bien. Cuando muera, cuando muera, todos hablarán bien de él. Eso lo tenemos nosotros bien previsto. La alegría de saber, no porque hablen bien de él, sino que el testimonio es un testimonio muy importante, que nosotros tenemos que cuidar, cuidar el testimonio. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, le doy gracias a Dios en este momento, cuando tuvimos en esa oportunidad en oír el testimonio de la viuda del hermano Arevalo en la Fundación Ver y Vida, tenemos la oportunidad de muchos testimonios muy bellos. Y ese testimonio, Dios mío, Señor Jesús, escuchar cosas como esta, que se le cayó la casa a una gente, a un techo, y entonces él, yo no sé de dónde, sacó una columna, una cosa, y fue inmediatamente a auxiliar a esa gente. Uno oye cosas de las personas y sabe de dónde sale esa energía. El que honra al Señor le irá bien, cuando muera, todos hablarán bien de él. Honrar al Señor, honrar al Señor. Por eso, ustedes que están escuchando en este momento, no pierdan la oportunidad de honrar al Señor. ¿Cómo lo honra usted cuando tiene la oportunidad a través de una mamá que tuvo oración? Es otra cosa que le escuchamos al Padre Joel, de que cuando tiene algo que hacer, le pide a su mamá que le acompañe en la oración, porque sabe que ella va a interesarse para que la bendición esté sobre ese sacerdote. Así tenemos la oportunidad de muchos momentos. En el estado mío tengo una señora que ya pasó a estar en la gloria de Dios. Yo sé que sí, yo sé que sí, porque es un regalo de Dios y la bendición. Y muchas veces la encontramos, mi hermano y yo, de rodillas, Dios mío, Señor Jesús, y clamando. ¿Por quién estaría clamando? Claro, por estos dos muchachos que en ese entonces éramos muchachos. Y entonces, no falta que se podría uno desviarse. Es tan fácil que es desviarse, precisamente. Y por eso necesitamos vivir la confianza y la seguridad de que honrar al Señor trae gloria, satisfacción, alegría y una corona de gozo. Honrar al Señor alegra el corazón. Corazón alegra el corazón. ¿Y qué más sucede? Trae gozo, alegría y larga vida. Eso es lo que necesitamos nosotros en este momento. Tener la confianza de que el cansancio desaparece. Y entonces hay la fuerza del Espíritu Santo que permite que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Y podamos decir como el carpintero lo pudo proclamar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso lo dijo un hombre que se hizo carpintero, que tuvo todas las limitaciones. Vino aquí a esta tierra, siendo Dios, se abajó y se hizo uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Y sabía que el poder del Espíritu Santo es el que a los hombres, como él que se hizo hombre, nos va a ayudar. Y yo sé que el Espíritu de Dios, y usted lo puede decir y lo puede proclamar y dejarlo actuar. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas. Si yo estoy en esta experiencia, en esta comunión con el Señor Jesucristo, de mi boca va a salir cosas que sorprendan. ¿Por qué? Porque el Señor hace cosas maravillosas. Sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Tiene razón, mi Señor Jesucristo. Tiene razón. Sin ti nada puedo hacer. Ustedes, dice el Señor, ustedes son las ramas, y yo soy la mata de uva, y mi Padre, el viñador. ¿Y qué? Mi Padre es el viñador. La rama que no da fruto la corta, pero la que da fruto la poda. ¿La qué? La poda para que dé más fruto. Entonces, para la gloria del viñador, para la gloria del Padre. Entonces, vamos a entender muchas cosas cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo. Por eso, déjelo actuar. Él está en ti. Vamos a recordar lo que dice Isidra siempre aquí, y nos recuerda siempre al Cardenal Cantalamesa, que se sorprendió él mismo cuando entendió que el Espíritu, y pudo decir, el Espíritu de Dios es, lo tenemos como un preso, un preso de lujo. Sí, Señor, lo tenemos, pero no lo dejamos actuar. Entonces, el Señor nos da esa oportunidad de nosotros tener la oportunidad de vivir la alegría de hijos de Dios. Nos vamos, entonces, a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes, con la alegría de saber que el Espíritu de Dios, dígalo conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia al Señor. Hoy comienza para usted una vida nueva, porque usted está en sintonía de Radio Natividad. Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. Honrar al Señor trae gloria, satisfacción, alegría y una corona de gozo, el gozo del Espíritu Santo. Por eso, no dejen ustedes a ver las parejas que me están escuchando en este momento. Yo no sé si hay parejas que me están escuchando. Ah, sí, señores, porque tenemos que tener la alegría en la pareja, tener el feedback en la pareja, esa manifestación del Espíritu Santo. Imagínese usted que usted diga, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, y usted pueda escuchar de su ser querido, como era en el principio, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. A ver, con las manos, alcanzar. Así, Señor, con esas manos así, que los que me están viendo por www.radionatividadtv.com. Alcanzar y gozar aquí dentro. Cuando el Espíritu de Dios me permite la alegría, manifestación sobrenatural, esa no la tiene todo el mundo. La alegría, la tristeza, sí la tiene todo el mundo, porque el amo de este mundo quiere hacer llorar a la gente y sacarla de la manifestación del amor de Dios. De esa experiencia que recibimos nosotros en los sacramentos, ¿por qué no escuchamos a Monseñor, que nos puede dar una catequesis preciosa, que nosotros estamos con los oídos bien abiertos para escuchar, porque la fe viene precisamente por oír y oír esta catequesis, que nos va a ayudar muchísimo. Seguimos orando por Monseñor para que nosotros tengamos la alegría de verlo participar y de verlo rezar por todos los que trabajan en Radio Natividad. Esa oración que le hace siempre me da muchísimo gusto. Escuchemos. El sacramento de la confirmación es considerado como el segundo de los sacramentos, aunque por motivos pastorales en muchos lugares es celebrado después de la primera comunión. Como bien lo sabemos y ya lo hemos indicado, se confirma, se asegura con la acción del Espíritu Santo lo que se ha hecho en el bautismo. De allí que en el rito del bautismo de adultos se administre conjuntamente con el sacramento del bautismo y la comunión solemne o primera comunión este sacramento de la confirmación. El sacramento es administrado principalmente por el obispo. En la diócesis, sus obispos, por razones pastorales, pueden delegarla solo a alguno que otro presbítero. En la reforma litúrgica del Vaticano II, se nos dice que el ministro originario de este sacramento es el obispo. Sencillamente, ¿por qué? Porque lo hereda precisamente de los apóstoles. Lo importante es que es un sacramento que nos permite reafirmar lo que ya hemos recibido para introducirnos en el camino de la salvación como testigos valientes del Evangelio de Jesucristo. Muchas bendiciones y muchas peticiones de todos los que estamos escuchando en este momento y qué bello poder escuchar a Monseñor. Bendito sea Dios por la salud de él y que sigamos orando para que podamos tener esa experiencia que el Señor nos regala. ¿Qué sucede después de Vaticano II? Muchas experiencias novedosas. Por eso necesitamos nosotros darle un repasito a lo que significa esas manifestaciones que el Señor nos dio después de Vaticano II porque vienen cosas muy buenas y sobre todo esa experiencia que con el Espíritu Santo que nos hace a nosotros entender, comprender, entender y comprender. ¿Y qué sucede? Pues la palabra nos ayuda a nosotros a entrar en esta dimensión de leerla y releerla. Estoy leyendo a Eclesiástico porque siempre lo coloco, lo comparto con ustedes porque tiene muchas cosas, muchas promesas que nosotros no podemos apropiar. Sirasi es el libro que está de los 73 libros que tiene la Biblia católica, la que tú tienes que leer y releer. Muchas cosas aprendemos y muchas cosas nos dan la palabra de Dios. Por eso, muy urgentemente, nosotros tenemos la oportunidad de aprender a honrar al Señor. ¿Por qué? Porque honrar al Señor es coronarse de sabiduría. ¿Coronarse de qué? De sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Cuando yo recibo la palabra de Dios, ya no se me queda en mi mente, porque mi mente la destroza. Voy a tener esa situación de estar malinterpretando la palabra de Dios. Y si me llega por allá alguna de esas malas interpretaciones, pues la voy a unir al concepto que yo tengo y que no quiero salir de ese concepto. Cuando nosotros queremos evangelizar a una persona, entonces escuchamos con una bocota bien grandota que dice, yo tengo a Dios a mi manera. Casi que le cortan. Bueno, pues imagínese usted lo que significa esa palabra, esa palabra, escuchársela a una persona que uno cree que está en esa dimensión de aprender. Pero no, la soberbia no, la soberbia no permite nada de eso. Uy, Dios mío, Señor. ¿Cómo podemos nosotros entender esta experiencia hermosa que el Señor nos regala? Cuando un niño, cuando un adolescente anhela tener ese sacramento de la confirmación y se acerca precisamente y se deja guiar por sus padres que les entusiasman, por su catequista, por esa persona que le está enseñando, por esa experiencia que nos da la parroquia. ¡Ay, Señor! Esa experiencia que nos da la iglesia en salida, eso nos interesa muchísimo para que nosotros podamos tener esa oportunidad de ser catequizados. ¡Ah! De ser catequizados. ¿Cómo así? Bueno, de poder entrar en esa dimensión de anhelar, honrar a los señores, coronarse de sabiduría. Ella hace que florezca la paz y la salud. ¿Cómo? La paz y la salud. Coronarse de sabiduría, eso hace que florezca la paz y la salud. Hace venir como lluvia la ciencia y la inteligencia. ¡Oh! La ciencia y la inteligencia. Imagínese usted que usted se ocupe de un adolescente que va creciendo y entra en esa dimensión de querer aprender. ¡Uy, Dios mío! Cosas tan grandes. Por eso, bendito sea Dios, por las madres que están frente al Santísimo, pidiendo por quién, por sus hijos para que tengan esa experiencia nueva de la catetesis que nos hace falta para todos los adultos. Por eso, nosotros recomendamos muchísimo la oportunidad de nosotros ir al ABC de la escuelita. ¿Cómo así la escuelita? Sí, señor. ¿Por qué escuelita? ¿Tan despreciable es eso? No. Porque el Señor nos ha dicho, háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. El reino de Dios vendrá a ustedes, si nos hacemos como niños. Porque como niños estamos en el A y nos quedamos en el A. Pero cuando queremos ser soberbios, pues queremos pasar al C. Y ya el C queremos explicar, queremos predicar y no podemos entender cómo es que Dios quiere que usted tenga la experiencia del salmista que escribe un salmo tan bello como el Salmo 1. Voy a repetírselo, no importa. Feliz. Esa palabra le gusta muchísimo, muchísimo a mucha gente. ¿Cómo quiere ser feliz? ¿Usted quiere ser feliz? Entonces aquí tiene la fórmula, aquí tiene el, ¿cómo se llama? La medicina. Feliz el hombre que no asiste. Oigan, que no asiste a reuniones de malvados, que no se para en el camino del pecado, que medita la palabra día y noche, que medita la palabra día y noche. Es como un árbol plantado a la orilla del río que nunca sus hojas se secan. Nunca sus hojas se secan. Da fruto a su tiempo. Y todo lo que hace le sale bien. Y continúa diciendo, no así con los que andan en otra dimensión, los que andan viendo pornografía, los que andan en esa situación de tener situaciones, conversaciones vulgares, chistes que mandamos por las redes como si fuera algo muy importante. Yo borro eso inmediatamente de mi celular. ¿Por qué? Porque no quiero que mi mente se dañe. Porque yo quiero mantenerme en esa comunión con el Señor para que el Señor me dé la oportunidad de honrar al Señor es coronarse de sabiduría y hace que florezca la paz y la salud. Hace venir como lluvia la ciencia y la inteligencia y llena de honores a quienes a ellas se aferran. Esto es Eclesiástico 1, todo el capítulo 1 no le va a hacer daño, que usted lo lea, lo relea, lo lea, lo relea. Aquí lo digo muchas veces, este Eclesiástico siempre, o Sirácides, como quieras llamarlo. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Tiene la oportunidad en este momento de vivir la alegría de los hijos de Dios. No podemos nosotros pensar de otra manera, sino saber que el Señor quiere hacer cosas grandes, extraordinarias en cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una experiencia de la Virgen María? ¿Cómo así la Virgen María? Claro, la humildad. nada de princesa ni de reina, sino es la que es capaz de llegar a ser tan humilde, tan humilde. Mira esto. Mira esto. ¿Cómo aprendemos nosotros a través de la palabra? Hijo mío, esto es capítulo 3 de Eclesiástico, el versículo 17 dice, Hijo mío, sea humilde en todo lo que hagas. ¿Eso es para quién? Para usted que me está escuchando, papá. Para usted que nos está escuchando, ese profesor, ese médico, ese que me está escuchando en este momento. Sí, Señor, porque usted puso la oportunidad de entrar en esa dimensión de lo que el Señor quiere hacer con usted, esa nueva persona. Hijo mío, sea humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grande sea, más deberás humillarte. Así agradarás a Dios. Porque grande es la misericordia de Dios y Él revela a los humildes sus secretos. Él revela a los humildes sus secretos. ¿A quién revela el Señor sus secretos? A los humildes. No busques lo que es demasiado elevado para ti. Ni siquiera saber lo que es demasiado difícil. Procura entender lo que Dios te ha mandado. Y no te preocupes de lo que está en secreto. No te inquietes por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti. Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas. ¿Me está escuchando? Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Ay, Dios mío. Al que es terco al fin le irá mal y el que ama el peligro en él perecerá. Al terco le esperan muchos sufrimientos y al pecador amontona más y más pecados. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues es el retoño de una mala planta. El sabio entiende los proverbios de los sabios. El que escucha atentamente se alegra en la sabiduría. El que escucha atentamente. Bueno, eso le damos muchísimas gracias a Dios porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias con cada uno de los que estamos nosotros en este momento. Este título, subtítulo del capítulo 3 de Eclesiástico en el 17, dice un subtítulo, humildad. Esto no lo quiere la soberbia. No, 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 no. Esto no lo va a leer la soberbia. No, 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 no. Pásela, pásela, pásela la página. Entonces, pero cuando nosotros entramos en esta dimensión, no vamos a pasar del A al C, sino vamos a estar en el A para aprender muchas cosas y salir de esa capacidad de poder nosotros asimilar, hacernos como niños y entrar en esa dimensión de la que el Señor quiere hacer en ustedes. Eso queremos hacer con esa experiencia y esa invitación que tenemos para ustedes de ese retiro que vamos a tener en el Palmar de la Copa, en Palmar Viejo, la oportunidad de ir a ese retiro, un escenario muy hermoso, una oportunidad de ustedes tener una habitación para que ustedes estén juntos en un escenario bonito y además la atención de parte de todos nosotros que va a ser una experiencia muy bonita. ¿Quiénes le van a atender? ¿Quiénes le van a hacer entender muchas cosas? Bueno, los que han con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento, hemos pasado por dolores muy difíciles y por situaciones que nosotros ahora lo entendemos. ¿Cuándo? Cuando el pelo se nos puso blanco y no porque se nos puso blanco el pelo, sino porque con lágrimas, con llanto, se llega a entender muchas cosas que para nosotros no nos quedamos en el pasado porque necesitamos salir del pasado al presente. ¿Cuál es el presente? Saber que yo necesito instrucción para cambiar mi pensamiento y no quedarme en el pasado, sino vivir el presente, que es donde usted canta ese canto del mundo. Yo creo, hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el Ruiseñor, hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol. Estoy contento. Yo no sé lo que yo siento. Yo no sé lo que yo siento, pero sé que estoy contento. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas, nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia del Señor. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Música alegre y con oración para que tu día esté con Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado. Esto de la humildad nos cuesta mucho. Hijo mío, se humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grande sea, más deberás humillarte. Así agradarás a Dios, porque grande es la misericordia de Dios y Él revela a los humildes sus secretos. Por eso necesitamos aprender de la Virgen María. Mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha hecho cosas grandes en mí. Santo es su nombre. Dios tiene reverencia para los que lo honran. Sí, Señor. Dios quiere que usted tenga esa oportunidad de ser como la Virgen. Honrar al Señor. Rafael Colmenares, en El Diamante, le voy a decir una cosa muy importante. Gracias por esa atención de su parte. Lo que nos envió para que nosotros podamos entender muchas cosas de la humildad. Rafael Colmenares, en El Diamante, usted puede ver qué pareja está por ahí para que usted la anime. Y ya hoy, hoy tiene que ser hoy, porque ya hay muchas personas que quieren estar en esa experiencia que el Señor nos ha regalado. Un escenario muy hermoso. Una habitación para usted. Una alegría de saber. Bueno, eso sí, tiene que llevarse su cama, ¿cómo se llama? Su sábana, su almohada, su cobija bien que tenga ese calor que necesita porque el frío siempre hace falta estar cobijado. ¿Qué otra cosa? Bueno, la disponibilidad de recibir, de hacerse como niños para que el Señor obre en ustedes y salgan de ahí danzando y alabando al Señor porque el Señor quiere hacer cosas grandes. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, le damos muchísimas gracias a Dios porque nos ha permitido este momento. Nos alegra muchísimo estar en este momento. Vamos a disculpar a la señora Isidra que no pudo estar aquí atendiendo el llamado que tiene de estar en este programa. Pero, por favor, discúlpenla y, bueno, la alegría de saber que siempre estaremos, si Dios quiere que nos dé el Señor vida, para estar aquí siempre a esta hora animándoles a ustedes y entusiasmándoles en su fe. Nos vamos, entonces. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo a la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham y su esposa aquí, están ahí en equipo. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Nos vamos, entonces, con la confianza y la seguridad de que estamos en Radio Natividad con buenas noticias celestiales. Nos vamos. Nos vamos. Y nos vemos. Gracias por ver el video